A lo largo de los años hemos visto de todo en falsificaciones de dólares, títulos profesionales, de propiedad y pensábamos, ingenuamente claro está, que falsificar DNI es el único documento oficial de identidad de todo peruano el que acredita nuestro nombre, nuestra ciudadanía, con el único que se pueden hacer una serie de trámites debería resultar por lo menos un poco complicado. Esta noche Dayana Cieza, Richard Mandujano y Juan Carlos Vera nos demostrarán que esto lamentablemente no es así. Que hay lugares en el centro de Lima en los que con absoluta impunidad se fabrican DNIs a pedido del cliente. Veanlo ustedes mismos. Luego de hora y media dicen que ya tienen todo listo, van a hacer la casa y ya estaría el restaurante de la esquina. Confundirse y no hundirse en este terreno pantanoso. Penetrar por calles ensombrecidas por lo clandestino y lo nebuloso. Esa era la misión. Tranzar y demostrar lo fácil que puede ser en el país robar una identidad. Este es el punto de encuentro, estamos viendo hacia ellos. Por estas calles los límites no existen. Lo que usted necesita, lo que usted quiera, se saca desde las profundidades de estos malolientes callejones. Amiguita, ¿un trámite? No, ¿le permite que se le pida un trámite? ¿Un trámite? ¿Qué tipo de trámite hace? Cada vez que hacemos un certificadito, brevetes, partidas, títulos. ¿Y sale igual? Sí, sale igual, dependiendo de qué año que quiera, de qué era antiguo o actual. O sea, ¿cómo te lo pida? Cuando usted me lo pida, se le saca de acuerdo a la ley. Hace uno que lo que estaba buscando. Todos, absolutamente todos, corremos peligro. Esta noche, en Panorama, les demostraremos que no hay peruano que no sea vulnerable para las organizadas mafias que roban identidades. El DNI que tengo en las manos lleva el nombre de la directora de este programa, Rosana Cueva Mejía. El documento tiene sellos de agua muy parecidos al de uno original. La letra, incluso la mica, es bastante similar al de un DNI verdadero. Pero observe un detalle. La foto no le pertenece a Rosana Cueva. La foto es mía. ¿Quiere usted saber cómo es posible esto? ¿Cómo en tan solo hora y media cualquiera podría suplantar su identidad? Tú vas a verlo, es mío. Este va a ser mi carta de presentación. Este sujeto sería el cabecilla de una mafia que ha puesto la puntería en profesionales de diversa índole, como usted o como nosotros. Con solo un DNI falsificado y suplantando identidades, obtiene tarjetas de crédito a su nombre. Y en cuestión de días, deja incautos ciudadanos con millonarias deudas. Su nombre es Omar Alfredo Ferrer Belauchaga. Tiene más de seis denuncias por estafa y contra la fe pública. La división de estafa lo detuvo en abril del año pasado, pero actualmente se encuentra libre, haciendo de las suyas, trabajando aparentemente en complicidad con gente, aquí, en el corazón de lo ilícito, en Azángaro, y su extensa, Telaraña. Dicen que su red se extiende por estos enredados, pasadizos y callejones. Entre locales de fachada hay gente que cuida su lengua. Y dice lo preciso, porque no sabe con quién podría estar hablando. A este escabroso mundo de falsificación e ilegalidad, ingresamos esta semana. Recorrimos de principio a fin la cuadra en la que todos desconfían de todos. Aquí, en Azángaro, las miradas se cruzan entre los transeúntes. Se observan de reojo, con mucho recelo. Los mensajes llegan casi al oído. Saben que el que entra busca algo que ellos aseguran tener. Y si no, se hace, en cuestión de horas. Rapidito, al gusto del cliente. Título, el nombre de la nación. El título normalmente está a 300. ¿Y esto qué? 300 puntos. ¿Y son puntos? Dólares. ¿Dólares? Dólares. ¿Y un DNI? Un DNI te pongan 80. Depende de qué original tiene. Claro, te carasca firme el robo de él. ¿No puede ser que te puede sacar un rito? ¿Cuándo? Firme un documento, yo rito te pongo. ¿Cin soles? ¿Cin soles? Sin soles, sí. ¿Y cuánto me soles DNI? Con micro original te cobro 120. ¿Con micro original? ¿120 qué? Soles. ¿Soles? Claro. Si tú quieres uno así, como para pagar pelotas, así, te cobran 50 soles nomás. Si quieres uno buen hecho, te dan ese precio. 120 soles. 120 soles. ¿Pero me puedes poner la foto de, por ejemplo, la foto de él con otro nombre? Claro, tú me das los datos que tú quieres que vayas con la foto que tú quieres. Yo te saco el DNI por si tendrán una rita. Y también me puedes poner datos originales también. Como tú gustes, no te las hago. Con ficha reunida que igual datos originales. Claro, datos originales, ficha reunida con la foto de cualquiera. Entonces, empiezan los ofrecimientos. Este restaurante, ubicado en Paseo de la República, a unos metros del Palacio de Justicia, parece ser el punto de sus oscuras negociaciones. No, 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 no. Otra foto, lo que tienes que ver en la foto. 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 Lo que tienes que ver con el mismo dato. Con los mismos datos originales, ¿no? Y acá es Víctor Inés Rojas, que tenga la foto de él. ¿No es esto? Es posible. Claro. Nuestra intención era clara, suplantar la identidad de Rosana Cueva y del expresidente del Congreso, Víctor Isla. Era evidente que las intenciones no eran las mejores. Pero mire, todas las alternativas que nos ofrecen para que el trabajo salga redondo. Ahí faltan datos. Dirección, miro de EDIT. ¿Ah, tenemos que traer el dato certeza? No, o sea, que inventamos la dirección, y eso. O sea, tú me puedes inventar la dirección. ¿Y miro de EDIT? ¿Qué fibra quieres? Tenemos calles de fibra también. ¿Ah, tú me puedes inventar la dirección? Claro, no tenemos acceso a las calles de fibra, ahí tenemos la dirección de fibra. ¿O tú puedes estar en la ficha de reunión que se colomba a todos o no? O inventarnos. No, no hay problema. Si tú quieres, sacamos y inventamos los datos. Nosotros tenemos acceso a la reunión. Sí, o yo bien. Pueden adulterar o copiar datos exactos, los mismos que aparecen en la ficha del renieg. ¿Cuánto? Mira, lo... Cada uno, normalmente, nosotros te quedamos en el centro. ¿Y en el centro tiene que estar en la... No, ahora, tú lo ves en el trabajo y te cancelas. Lo chequeas, lo revisas, te cajas en forma, lo comparas con tu email, lo cancelas. Si es un error, algo, lo lo podría. ¿Y usted te va a dejar algo de lo que... No, no, nada más de garantía. Vamos a tomar teletopito. Ya, vamos a tomar teletopito. Normalmente, cuando nosotros sacamos un DNI, lo sacamos como duplicado. Y ya no necesitan los hologramas. Es como que ahora se te pierde tu DNI. Tú vas a dar mil para tu multa, y ya no te dan el holograma. Claro, sale duplicado. Ahí, ahí, ahí. ¿Entendido? Falsificar, fabricar o adulterar un DNI es un delito penado con cárcel. De hasta 10 años de prisión. Pero ni eso parece frenarlos. A veces, se piden con el trámite. ¿Qué otro trámite? Soltero, lo que tenemos, ¿no? Pero con una letrita, no más tenemos que ser uno nuevo. Porque en el DNI no se puede trabajar. Nosotros somos patólicos de trámite, con brevetes, certificados, brevetes internacionales, sitios universitarios, institutos. Empieza así el proceso de robo de identidad. Ingresamos por esta galería, muy cerca a Palacio de Justicia. La mayoría son puestos de copias y enmicados. Aquí están también sus cómplices. No se les escapa ningún detalle. ¿Tú no hacen la firma o nosotros no hacemos la firma? No, la misma firma del DNI. ¿Tú la puedes? Claro. ¿Puedes sacar los dos originales y colocar las fotos? Cuánto hay que tener acceso a la remera. Voy a sacarlo. Rosa Margarita, toda mi guía, existe. No estás inventando. No, no, no existe. No puedo sacar ese cuarto y va a salir la foto. Todo su firma. Todo va a salir. ¿Quieres con esa firma? Sí. Ahí sí, deja lo pago y todo. Yo he tomado una hora, pero tengo que traer acceso a la remera. Eso es lo que me demora a ver ahora. ¿Por y media? ¿Por y media? Pues bien. Ya, 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 espérame, espérame. Solo nos quedaba esperar. El sujeto regresó a su laberinto en el que se iba perdiendo a lo lejos, tomando contacto con sus cómplices, quizás siguiendo la cadena para concretar el encargo. Hasta que llegó el momento. Luego de hora y media, dicen que ya tienen todo listo. Vamos a buscar de ellos que irá al restaurante de la esquina. Este es el punto de encuentro. Estamos yendo hacia ellos. Nuevamente, el punto de encuentro era el restaurante de la esquina de Paseo de la República. Pero la desconfianza los hizo llevarnos cuadras más allá, a otro local. Me voy a ir para arriba, eso es, eso es. ¿Te quedas del parque? Parquecito de fe. Aún no veíamos los documentos solicitados, sin poder preguntar, solo tuvimos que seguir las indicaciones que nos daban. Llegamos, y todo estaba listo. Los TNI solicitados estaban tal cual, lo habían prometido. Uno consignaba de manera casi perfecta, sin el menor problema, los datos del congresista y expresidente del Parlamento, Víctor Isla Rojas, con la foto de nuestro colaborador. Y el otro era el TNI adulterado de la directora de este programa periodístico. Un grave delito, planeado y ejecutado por mafias que operan, se esconden y se extienden aquí, entre las calles cercanas a la sede que representa la justicia y que con impunidad seguirán contaminando. así de fácil. Este TNI es el que lleva mi nombre y mis datos. Sin embargo, como ustedes podrán ver, esa es la foto de otra persona, de Dayana Cieza, reportera de este programa. Ustedes han visto la facilidad con la que se puede obtener este documento. Este documento que como señalábamos es nuestra única prueba de nuestra identidad y con la que realizamos diversos trámites personales y que requieren obligatoria presentación. Con relativa frecuencia la policía realiza operativos en estos puntos. En abril del 2013, como reseña la nota, quien sería uno de los principales cabecillas de estas organizaciones, Omar, Ferrer, Vela, Ochaga, fue capturado y puesto a disposición de la fiscalía. En apenas unos días fue puesto en libertad y sigue suelto por las calles a pesar de que sobre él pesan muchas denuncias por estafa y contra la fe pública, entre otros. Pero ahí está, anda suelto. Vamos a ver